Buenas tardes desde Madrid. Vamos a comenzar la emisión en directo de un nuevo seminario de nuestra serie de fundamentos de electromagnetismo aplicado que estamos emitiendo en directo desde nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre cómo se realizan las tomas de tierra, unas nociones muy básicas y cómo se caracterizan experimentalmente. Vamos a comenzar aclarando qué se entiende cuando uno habla de conductor conectado a tierra. Esta es una frase que aparece en muchos problemas de electromagnetismo y significa simplemente que ese conductor se mantiene a un potencial cero. En un problema de electrónica nos podemos encontrar con esquemas de circuitos donde aparecen distintos símbolos de tierra. En primer lugar tenemos lo que sería la tierra de la señal que es un símbolo que indica el punto que se utiliza como origen de potenciales. Pueden aparecer también símbolos como la tierra del chasis que se emplea para representar la carcasa de un instrumento o una máquina eléctrica. Y finalmente tenemos un tercer símbolo de conexión física a tierra que generalmente representa un conductor de grandes dimensiones que está enterrado en el suelo. Nos interesa realizar un buen contacto de tierra fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos es por seguridad, dado que debemos proteger a las personas y a los equipos contra descargas eléctricas que pueden proceder de fallos o de transitorios que pueden generarse por muchas razones. Por ejemplo, si en una tormenta se produce un impacto de un rayo atmosférico en nuestro edificio, tendremos un transitorio en el cual se generará una gran cantidad de carga que debe disiparse en el suelo de forma segura. Asimismo, una buena toma de tierra puede ayudarnos a evitar interferencias durante una medida. La forma más básica de un contacto de tierra es la que tenéis en esta figura, en donde se puede apreciar que lo que se hace es conectar todos los cables de tierra de nuestra instalación eléctrica a una pica enterrada en el suelo a través de lo que llamamos un conductor de bajada a tierra. Los cables de tierra son fáciles de identificar, dado que por normativa deben ser de color amarillo y verde. Por supuesto, nos podemos encontrar con instalaciones bastante más complicadas en grandes edificios o en industrias, donde se utilizan varias picas conectadas en paralelo mediante una red de pletinas horizontales. En general, debe conectarse a tierra la estructura armada que contribuye a los cimientos de los edificios, así como todas las partes metálicas importantes de los mismos, tuberías conductoras, antenas y, por supuesto, los pararrayos. A modo de ejemplo, en las figuras os mostramos la estructura de tierras de un acelerador de partículas, el Taiwan Photon Source, que está muy bien documentada en la referencia que se indica. Se da la circunstancia de que un contacto de tierra nunca es ideal. Eso significa que no vamos a poder disipar con un 100% de seguridad el exceso de carga o de corriente que se pueda producir. Podemos encontrarnos con problemas de calidad en las tierras, por ejemplo, debido a que la resistividad del suelo en donde hemos insertado nuestras picas es muy alta, o bien puede ser que tengamos una resistividad muy buena, pero que las picas se hayan deteriorado con el tiempo, por ejemplo, por problemas de corrosión en sus juntas. En definitiva, vamos a necesitar un parámetro que permita evaluar la calidad eléctrica de nuestra tierra. Hay mucha gente que no entiende qué es este concepto de resistencia de tierra. Vamos a dedicarle unos minutos. Comencemos recordando cómo se relaciona la resistividad y la resistencia en un hilo conductor. Vemos que la resistividad es un parámetro característico del material, pero para definir una resistencia necesitamos definir además una geometría y tenemos que identificar los terminales en los cuales vamos a aplicar una diferencia de potencial y medir una corriente. Intentemos ahora identificar una resistencia en una toma de tierra. Está muy claro que uno de los terminales va a ser la propia toma de tierra, pero ¿dónde está el segundo? Intuitivamente uno podría pensar que de alguna manera el segundo terminal está en el infinito y de hecho es así, pero ahora viene el problema de concepto en el que muchos se atascan. Si uno se agarra al bien conocido ejemplo de la resistencia del hilo, uno llega a la conclusión de que la resistencia de tierra es siempre infinita, sencillamente porque la separación de los electrodos es infinita. Pero no es así. Esto es lo que ocurre realmente. Cuando nosotros inyectamos corriente al suelo desde una pica insertada en la tierra, lo que pasa es que el potencial cae a cero a medida que nos alejamos de ese eléctrodo con el inverso de la distancia. Es una situación bastante distinta de lo que ocurre en un hilo. Podemos suponer que nuestro contacto de tierra es una suma de infinitas resistencias que están conectadas en serie y como el potencial cae con 1 partido por R, a medida que nos alejamos del electrodo, la resistencia correspondiente va haciéndose cada vez más pequeña, de tal manera que cuando hacemos una sumatoria de todas esas infinitas resistencias, al final llegamos a un valor finito, que de hecho debería ser muy próximo a cero. Veamos esto con un poco más de detalle resolviendo un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tenemos un conductor hemisférico con radio A al cual aplicamos un potencial V sub cero. Ese potencial nos va a permitir inyectar una corriente que en principio no conocemos a un terreno que tiene una resistividad R sub r. Lo que queremos hacer es determinar la distribución de potencial en el terreno y la resistencia de tierra. Nuestro punto de partida va a ser la ecuación de continuidad y dado que nosotros no tenemos carga libre en nuestro problema, en nuestra ecuación de continuidad va a quedar reducida a divergencia de J igual a cero. Si echamos mano de la ley de Ohm y de la relación E igual a menos gradiente de phi, pues llegamos inmediatamente a la conclusión de que nuestro potencial satisface la ecuación de Laplace. Si ahora suponemos que phi solo depende de R, nuestra ecuación de Laplace queda reducida a una ecuación diferencial de una sola variable que podemos resolver rápidamente. La solución general sería A más B partido por R y las constantes A y B las podemos obtener especificando dos condiciones de contorno, que para nuestro caso van a ser la condición de regularidad en el infinito y el hecho de que hemos puesto nuestro electrodo a un potencial V sub cero. Imponiendo estas condiciones, llegamos rápidamente a que nuestra phi de R es igual a V sub cero A partido por R. En otras palabras, hemos llegado a la conclusión de que nuestro potencial es proporcional al inverso de la distancia. Si ahora calculamos la resistencia de tierra, lo único que tenemos que hacer es utilizar la relación V sub cero partido por I que nos impone la ley de Ohm. La corriente a su vez la podemos obtener integrando nuestra densidad de corriente. La superficie de integración en este caso puede ser cualquier superficie que encierre a nuestro electrodo. Pero lógicamente, para simplificar el cálculo, pues elegimos una superficie que tiene una forma exactamente igual a la de nuestro electrodo. Gracias a eso podremos sacar J de la integral y calculamos rápidamente la corriente. J una vez más es igual a sigma por E, es menos gradiente de phi y por tanto I es igual a 2pi sigma V sub cero por A. Así pues, nuestra resistencia de tierra es igual a ρ sub r partido por 2pi A, es decir, es proporcional a la resistividad del terreno. Es interesante observar la analogía que existe entre la capacidad y la conductancia. Si nosotros calculamos la capacidad entre una esfera conductora y el infinito, nos va a salir un valor 4pi épsilon sub cero partido por A y eso se obtiene a base de imponer directamente la definición de capacidad. Es un problema que resolvimos en el seminario anterior. Si ahora nos planteamos el cálculo de la conductancia, pues vemos que obtenemos un valor muy parecido. Recordad, en el ejemplo anterior, resolvimos el problema de la resistencia de tierra de un electrodo en forma hemisférica. Nuestra conductancia, pues lógicamente, va a ser el doble del valor que hemos obtenido. Es decir, la relación que hay entre la capacidad y la conductancia, pues va a ser una relación que va con épsilon sub cero partido por sigma. Es un resultado que llama bastante la atención, pero de hecho es mucho más general. No solamente se aplica a esferas. En general, si nosotros queremos calcular la capacidad entre dos conductores y poniendo la definición, lo que tenemos que hacer es calcular dos integrales. En el numerador tendríamos una integral de superficie y en el denominador una integral de línea. Si hacemos lo mismo para la conductancia, observamos que también tenemos un cociente entre una integral de superficie y una integral de línea y de hecho lo que hay en el denominador es lo mismo que lo que tenemos en la conductancia. Si ahora imponemos que nuestro material es homogéneo, llegamos inmediatamente a la conclusión de que el cociente c partido por g es igual a épsilon partido por sigma. Una expresión bastante útil para resolver muchos problemas. Cometemos ahora un detalle que es posible que se haya pasado por alto, pero es importante. En nuestro ejemplo hemos impuesto realmente todas las condiciones de contorno. Fijaros que en principio hemos llegado a una solución única, pero no hemos tenido que especificar ninguna condición de contorno en la superficie del suelo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, se da la circunstancia de que en realidad el problema que hemos resuelto es el que aparece en este dibujo. Hemos resuelto un problema de una esfera completa rodeada por un medio infinito y lo que hemos hecho es imponer un pequeño truco. Hemos multiplicado por 2 en la integral de superficie y eso es lo que me ha permitido obtener el resultado correspondiente a la conductancia de media esfera. Pero, claro, si yo tuviera que resolver esto numéricamente o si tuviera que resolver algún otro tipo de problemas, en general se da la circunstancia, y así lo indicamos en el seminario anterior, de que para poder obtener la solución única en un problema de contorno, uno tiene que especificar las condiciones de todos los contornos. Entonces, ahora lo que nos preguntamos es cómo especificamos la condición de contorno en la superficie del suelo. Bueno, lo que podemos hacer es imponer que la corriente no sale del terreno y eso se hace imponiendo que J es perpendicular al vector normal a la superficie, es decir, que J escalar N es igual a cero o que sigma E escalar N es igual a cero, que el gradiente de phi escalar N es igual a cero o bien que la parcial de phi con respecto a la dirección N es igual a cero. Si nos encontramos en la superficie del electrodo, podríamos optar por hacer dos cosas. Podríamos imponer que la densidad de corriente es paralela al vector normal a la superficie, con lo cual obtendríamos que establecer un J vectorial N igual a cero, o lo que es lo mismo la parcial de phi con respecto a la dirección tangencial a la superficie, es decir, la dirección paralela a la superficie, pues eso tiene que ser igual a cero. Esa sería una opción. Con eso podríamos inyectar corriente en el electrodo, pero también podríamos hacer otra cosa. Podríamos imponer la condición anterior en todos los puntos de la superficie, salvo en el centro del electrodo en donde establecemos una densidad de corriente de tipo delta de Dirac. Eso hay algunos programas de simulación como por ejemplo el console que te permiten hacerlo. Aquí tenéis de hecho una simulación con el console de un problema que es equivalente al que hemos resuelto. Esta vez hemos tenido que particularizar algunos números. Hemos establecido un radio para el electrodo de 15 centímetros, hemos impuesto un potencial de 10 voltios y una resistividad de 5 kilohmios por metro. Y obtenemos esa gráfica tan bonita que tenéis ahí. Si queréis más datos sobre cómo se utiliza el console para resolver este tipo de problemas, pues podéis acceder al vídeo que hemos grabado en nuestro canal de YouTube, tutorial de console. Muy bien, ya sabemos qué es la resistencia de tierra y ahora el problema que nos surge es cómo nos las apañamos para medir eso. Fijaros que uno de los electrodos tiene que estar en el infinito. Y por otra parte, también nos encontramos con el problema de que los cables que tenemos que tender y los contactos, pues en general, van a introducir una resistencia parásita. Si nuestra resistencia de tierra es muy buena, será próxima a cero y las resistencias parásitas de los cables y los electrodos, pues pueden influir en la medida. Es el momento de hablar de los métodos de cuatro puntas. Los métodos de cuatro puntas tienen muchas aplicaciones interesantes. Nos van a permitir medir resistividades de terrenos y de resistencias de tierra. Pero pueden hacer más cosas. Los ingenieros electrónicos los conocen bien porque los utilizan para determinar las resistividades de las obleas semiconductoras con las que se fabrican los dispositivos electrónicos. Veamos por qué son tan útiles estos métodos. Supongamos que quiero hacer una medida de resistencia-resistividad y quiero evitar que mis cables electrodos falseen el resultado. Esto es especialmente importante cuando vamos a medir resistencias bajas, por ejemplo. Pues bien, el truco consiste en utilizar un montaje como el de la figura donde separamos las medidas de voltaje y corriente en dos canales distintos. Desarrollamos un modelo para obtener una ecuación que nos permita determinar el parámetro desconocido a partir de las lecturas. Pero, ¿por qué las resistencias parásitas no están influyendo en la medida? Bueno, el amperímetro está en serie con las resistencias parásitas del canal de corriente y, por tanto, la corriente que se está midiendo es la corriente verdadera que está pasando a través del material. Por otra parte, el voltímetro tiene una impedancia prácticamente infinita. Eso quiere decir que no hay corriente en el canal de voltaje. Si no hay corriente en ese canal, no hay caída de tensión en las resistencias parásitas de ese canal y, por tanto, el voltaje que estamos midiendo realmente es el que queremos medir. Veamos ahora los tres métodos más conocidos para medir resistividades de terrenos y resistencias de tierra. El primero de ellos es el método de Wenner que sirve para medir resistividades. Las picas están equiespaciadas y las señales que se emplean son típicamente ondas cuadradas de unos 30 voltios. El modelo de Wenner nos proporciona un valor de resistividad correspondiente a un punto localizado en la mitad del montaje y a una profundidad de aproximadamente 3 cuartos de la distancia entre picas. Para que este modelo sea válido es necesario que conectemos las picas a una separación mínima de unos 4 metros y las insertemos a una profundidad que debe ser muy inferior a esta separación. La resistividad que se obtiene recibe el nombre de resistividad aparente debido a que el terreno es casi siempre no homogéneo. El método de Schlumberger es similar al anterior pero tiene la ventaja de que permite obtener medidas más rápidamente en situaciones en las que se busca obtener un perfil de resistividades en un área extensa. En estas circunstancias es necesario medir en muchos puntos y con el método de Schlumberger se pueden obtener varios puntos a base de mover solo las dos picas de voltaje. Hablemos finalmente del método del 62% que es el más conocido para medir resistencias de tierra. Se trata realmente de un método de tres puntas en el que la pica de tierra a caracterizar se conecta a los dos canales el de voltaje y el de corriente. Si las picas de corriente se encuentran a una distancia D suficientemente grande y la pica de voltaje S se encuentra a una distancia A que es un 62% de D entonces el cociente V partido por I que medimos nos proporciona directamente el valor de la resistencia de tierra que andamos buscando. Para que esta medida sea correcta es fundamental que la pica S se encuentre fuera de la zona de influencia de las picas de corriente. En esta imagen se resumen los resultados que obtuvimos durante una campaña de medidas de resistividad que hicimos en el Observatorio del Roque de los Muchachos durante los años 2018 y 2019. Caracterizamos un área bastante extensa del observatorio que incluía seis zonas concretas tres de ellas fueron las que correspondían a unos telescopios ya construidos Magic 1 Magic 2 y LST 1 y las otras tres corresponden a los lugares donde se van a construir otros tres telescopios que son los LST 2 el 3 y el 4. En cada zona hicimos medidas en profundidades diferentes a base de utilizar tres separaciones distintas entre picas y observamos comportamientos muy dispares. En concreto las medidas del LST 3 fueron particularmente difíciles debido a la elevadísima resistividad de las capas más superficiales pero separando las picas lo suficiente pudimos encontrar capas de resistividad mucho más baja a profundidades del orden de 20 metros. Esta información es bastante valiosa porque nos ayuda mucho a reducir costes en la construcción y mejora de las tomas de tierra. En las zonas en las que haya capas profundas de baja resistividad nos interesará construir las tomas de tierra enterrando verticalmente picas de gran longitud mientras que en aquellas zonas donde la resistividad de las capas superficiales sea baja resultará más interesante emplear redes de pletinas horizontales a baja profundidad. Nada más ya solamente nos queda por anticipar lo que vamos a tratar en el próximo seminario en donde hablaremos de ondas planas líneas de transmisión y resolveremos algunos ejemplos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!